Fíjate nada más, si tú eres un tutor de una mascota y la sacas a pasear en esta temporada de lluvias y quieres saber cuáles son los cuidados correctos, quédate en este video porque te vamos a dar 5 tips para saber cómo cuidarlas en temporada de lluvia. Todas las lluvias nos van a dejar esos charcos, todos estos charcos. Es importante que no dejes que tu mascota tome agua de aquí, porque aquí puede haber bacterias y parásitos. Si tu mascota es de las que se espanta muy fácil con el ruido de las lluvias, los truenos, lo que puedes hacer es abrazarla para que se sienta más segura. Si vas a sacar a tu mascota a pasear y ya está lloviendo, puedes usar un impermeable para que no se moje o puedes usar tu paraguas para proteger o evitar que se moje. Si la lluvia las agarró a mitad del paseo y tu mascota se mojó totalmente, lo que debes de hacer es que cuando lleguen a su casa hay que secarla bien tanto de sus patas como de su cuerpo y evitar que se quede húmeda, porque eso puede generar hongos o bacterias a la larga. Recuerda tener todas las vacunas al corriente para evitar ciertas infecciones, por ejemplo, como la tráquea bronquitis. Y recuerda siempre estos 5 tips en esta temporada de lluvia para proteger a tu pequeño. Y sin nada más que decir, síguenos, dale like y nos vemos hasta el próximo video. Chau chau.